¿Por qué eso no le gusta al gobierno en turno? La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial y estamos en contra de eso. Queremos que nos respeten, tenemos dignidad, somos trabajadores que damos la vida por la nación y así como los diputados aprueban las leyes viendo a la bandera nacional, nosotros trabajamos todos los días con la bandera en el corazón. Ni siquiera necesitas buscarme, nada más con que vayas a registrarte, si cumples los requisitos serás considerada, no necesitarás el padrenazgo de ninguno de nosotros, de nadie. Puedo, está muy bien, me interrumpe y dice que no tienen tiempo ni para irse a registrar. Bueno, pues entonces yo pediría… ¿Puedo evitar los diálogos, por favor? Nunca te interrumpí. Yo tengo muchísimo trabajo y no los invito a que me ayuden a recorrer el país, a que vean las necesidades del pueblo, a que vean lo que escucho, a que vean lo que combatimos, a que… No, no, yo hago mi tarea, punto. Y si tú tienes interés en ser persona juzgadora, te podrás registrar y podrás participar. Y si realmente tienes tiempo, te darás tiempo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. No se le esperaba esta trabajadora del Poder Judicial que fue disfrazada con playeras de que el Poder Judicial no se toca y que todos con el Poder Judicial… ¿Y qué creen que se atrevió a hacer, amigos? A lucrar, a decir que no había vacunas en el COVID, que no hubo atención. O sea, a golpetear totalmente este gobierno. Y se lo dijo anteriormente Noronha a otro porro de Norma Piña que, pues, ellos misteriosamente o casualmente coincidían con los de la derecha en todos sus discursos. ¿Por qué será? Pues porque son enviados, amigos, inclusive hasta hay videos donde querían golpetear esta sesión, querían reventarla. Desde afuera estaban grite y grite porque no los dejaron pasar. Estaban con mantas, con papelería, un sinfín de cosas. Pero esta persona que pasó a golpetear o intentó golpetear esta sesión, estos diálogos por la reforma al Poder Judicial, pues le falló, amigos. Totalmente un fracaso histórico porque salió nuevamente el charro negro, el gigante de San Lázaro, el diputado Gerardo Fernández Noronha, volvió a pedir la palabra para atundir a estos farsantes hipócritas. Ya se los dijo desde la primera intervención que cuando se han preocupado por los trabajadores de limpieza, los de outsourcing, a ellos no los mencionan porque los ven por abajo. A ellos les importan sus intereses y ya se los han dejado claro que ellos ni siquiera están en la plática. Están los ministros que están ganando, pero excesos groseros. A ellos son a los que se les tiene que recortar esos privilegios, no a los trabajadores. Pero pues es un discurso que traen para distraer a la gente. Así que vamos a escuchar lo que dijo esta enviada de Norma Piña y posteriormente cómo el diputado Noronha salió a callarla completamente, amigos. Ahí les va. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por dejarnos entrar. Vengo representando y acompañando un grupo de compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que hemos formado un grupo que le denominamos Noreste. Estamos conformados por trabajadores de Monterrey, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila y de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas. Les agradecemos muchísimo habernos dado la oportunidad de entrar. Para estar aquí nosotros tuvimos, como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tuvimos que pedir un permiso. Nosotros deberíamos estar hoy cumpliendo con nuestras funciones, lo que hacemos día a día. Puedo hablar por los casi 600 compañeros que están allá afuera. Todos estamos haciendo un esfuerzo porque sentimos lo mismo que dice mi playera el día de hoy. Están ignorando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para reformar a nuestra institución. Consideramos que dos meses para aprobar una reforma de tal importancia es muy poco tiempo. También creemos que no nos están dando la oportunidad de expresar el sentir real de los trabajadores. Sí han invitado a líderes sindicales, sí se ha hecho invitación a quienes forman la cúpula o lo más importante de nuestra institución. Pero nosotros somos los que hemos resentido los recortes presupuestales. Estamos indignados e indignadas porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías. Entonces, estamos viendo que su reforma o su proyecto de reforma no tiene una separación real, no tiene un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, de lo que hace el Poder Judicial local y de lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Estamos muy conscientes y discúlpenme si no estoy abordando el tema de lo que tratan estos diálogos, simplemente no pensamos que nos fueran a dar la palabra. Ahora, no traigo un discurso preparado, estoy hablando por el sentir de mis compañeros y lo que los hizo hoy levantarse a muchos a las cuatro de la mañana para poder estar aquí. Que no hay un análisis real en esta reforma. Hoy, por ejemplo, si una compañera se embaraza o se enferma, no hay quien la cubra. Y no nos quejamos de eso, no nos quejamos de que no nos han subido el sueldo desde hace mucho tiempo a ciertos mandos. Porque lo que creo que la mayoría o la mayoría de los trabajadores nos caracteriza es que amamos nuestro trabajo. No queremos que se termine la carrera judicial. Es evidente, totalmente evidente, que con la votación de jueces, juezas, magistrados y magistradas, más allá de los ministros, las aspiraciones profesionales de todos quienes formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial Federal se van a ver truncadas, porque nosotros no tenemos acceso a los partidos políticos. Nosotros de verdad a veces trabajamos y no es por romantizar el trabajo tan pesado que tenemos en el Poder Judicial Federal, pero trabajamos más de 12 horas continuas y no nos quejamos. Somos una cosa que nos caracteriza a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y es donde está centrado su discurso y su reforma, es que somos personas patrióticas. Tenemos un código de ética, ahí está nuestra manta que nos caracteriza. No somos corruptos. Se ha dedicado a decir que el Poder Judicial de la Federación es corrupto y no lo es. Los niños que no tuvieron vacunas en la pandemia, el Poder Judicial de la Federación les otorgó vacunas. Nosotros nos dedicamos día a día con fuerza, con profesionalismo, a dar lo mejor que tenemos. Queremos que nos incluyan, queremos ser escuchados. Esto no se trata de prestaciones, porque a los trabajadores se nos ha querido vender un discurso de que nuestras prestaciones no van a ser respetadas. Se trata de profesionalizar. Tenemos una carrera judicial muy buena dentro del Poder Judicial Federal y ahora que están las Olimpiadas, les quiero poner un ejemplo y para las personas que me escuchan que no son abogadas. Cualquiera puede ser velocista. ¿Se dieron cuenta cómo pasó lo del… cualquiera puede ser corredor. ¿Qué pasó en la carrera de los 100 metros? ¿Quedaron así el límite en los concursos para jueces y juezas? Así quedan. Cualquiera puede ser corredor, pero no cualquiera puede ser velocista. Cualquiera puede ser abogado. Cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez. Y no queremos jueces puestos. No queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver como lo dicen las constancias o no podemos presentar proyectos como lo dicen las constancias o no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables. ¿Por qué eso no le gusta al gobierno en turno? La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial. Y estamos en contra de eso. Queremos que nos respeten. Tenemos dignidad. Somos trabajadores que damos la vida por la nación. Y así como los diputados aprueban las leyes viendo a la bandera nacional, nosotros trabajamos todos los días con la bandera en el corazón. Gracias. Pues bueno, amigos, muy conmovedor su discurso. Estos aplican el mismo modo de operar de los cobradores, de los policías, de los de tránsito. Siempre hay uno bueno y uno malo. El primero que pasó despotricando contra la reforma, así sin pelos en la lengua, lo dijo. Y está casi casi. No, no nos hagan esto, por favor. Por nosotros damos la vida por México. Así igual un policía siempre llega uno, te quiere llevar casi con la grúa. Ya no te pide ni mochada ni nada. Y después llega el bueno, según el que sí te dice. Bueno, te voy a dar la atención y ya recibe el dinero. Todo es un nabil farsa, amigos. Así operan este tipo de personajes. Igual en el poder judicial, porque traen los mismos discursos de los ministros, de los panistas, de los de derecha. Cuando ya se les dijo mil millones de veces que a los trabajadores, pues no se les va a afectar, no se les va a tocar, no se les va a remover, no los van a correr. Estos discursos son enviados directamente de los derechosos, de los ministros que son en contra de este gobierno. Y es algo evidente, amigos. Lo bueno es que volvió a salir el diputado Noronha a poner en su lugar a estos farsantes. Antes de empezar este video, quiero agradecer a Juan Manuel Álvarez Rivera, que hizo una donación en los cartones de mi mamá, que sube constantemente. También a Hermelinda, que hizo una donación en Paypal. Le agradecemos mucho. También pueden dar súper gracias, que es un corazoncito que está ahí abajo en los comentarios, con signo de pesos. Ahí ustedes hacen un comentario y va a parecer de un color bonito de lo que ustedes quieran donar. Y lo vamos a fijar nosotros, lo vamos a leer, lo vamos a pasar y lo vamos a agradecer mucho, así como todas las personas que estén haciendo su aporte voluntario, amigos. Así que, pues vámonos con la demás información. Vamos a escuchar al diputado Noronha cómo sale a atundir a estos farsantes. Muchas gracias. Solo para un par de aclaraciones, alusiones a mi persona. Primero, los trabajadores, mujeres y hombres del país y del mundo, mueven al mundo y al país. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y son ellos, sin ellos no habría nada de lo que existe de la creación humana. De igual manera, sin los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, el Poder Judicial no se movería. Sin los trabajadores del Poder Legislativo, mujeres y hombres, no se movería el Poder Legislativo. Sin los trabajadores del Poder Ejecutivo, no se movería el Poder Ejecutivo. Son la base fundamental del impulso de nuestro país, siempre nuestro reconocimiento. No hemos variado un milímetro nuestra postura. Lo que yo aquí comenté es otra cosa. Lo que yo aquí comenté, tampoco hice una crítica porque no fuera una humilde trabajadora de limpieza la que hablara. Lo que yo dije es que los trabajadores pedían el uso de la palabra para hablar de la visión de los trabajadores, mujeres y hombres, y de las carencias que tienen. Ahorita que iba al baño, que fue aludido y me tuve que quedar ahí. Un trabajador me decía, es que cada que ha habido políticas de austeridad es abajo a donde aplican, es a nosotros a los que nos disminuyen los sueldos, es a nosotros a los que nos cortan derechos. Los magistrados, jueces tienen comedores especiales y nosotros no tenemos ni un comedor modesto para cubrir nuestras necesidades. Tenemos muchísimos gastos, cosas que debieron haberse planteado aquí, me parece, desde la visión de los trabajadores. Pero insisto que desde la posición de los trabajadores se empate con la posición de los ministros de la Corte, magistrados, mujeres y hombres, jueces, mujeres y hombres que se oponen a que el pueblo tome el control del poder judicial en sus manos. No van a ser los partidos, no va a ser nuestro movimiento. 16 millones de personas votaron por la derecha, pues saldrán a votar en consecuencia también cuando se elijan personas juzgadoras. Todas las personas juzgadoras tienen pase automático a participar. Y muchos de los actuales trabajadores, mujeres y hombres del poder judicial podrán participar también si cubren los requisitos. Y si en el poder judicial no los proponen, vayan al legislativo que los vamos a proponer. ¿De dónde vamos a sacar las propuestas si no es de los abogados y abogadas que ya existen? Entonces, yo creo que ni siquiera necesitas buscarme, nada más con que vayas a registrarte, si cumples los requisitos serás considerada. No necesitarás el padrinazgo de ninguno de nosotros, de nadie. Está muy bien, me interrumpe y dice que no tienen tiempo ni para irse a registrar. Bueno, pues entonces yo pediría… Pido evitar los diálogos, por favor. Nunca te interrumpí. Yo tengo muchísimo trabajo y no los invito a que me ayuden a recorrer el padrinazgo, a que vean las necesidades del pueblo, a que vean lo que escucho, a que vean lo que combatimos. No, no, yo hago mi tarea, punto. Y si tú tienes interés en ser persona juzgadora, te podrás registrar y podrás participar. Y si realmente tienes tiempo, te darás tiempo. Cierro, que ya se me acabó también el tiempo. Hay gente que me dice que no tiene tiempo para la lectura. Y yo creo que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura. Pero yo les diría, yo no tengo tiempo para otras cosas, yo solo tengo tiempo para la lectura, porque uno le dedica el tiempo a lo que le interesa. Y si a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial les interesa mejorar sus condiciones, tendrán las puertas abiertas para participar ante la posibilidad de ser personas juzgadoras. Eso lo tienen garantizado. Están defendiendo lo indefendible. El Poder Judicial fue juzgado y sentenciado el 2 de junio y el pueblo determinó que las personas juzgadoras sean elegidas por el pueblo y así se hará. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Excelente. Ya vieron esta trabajador, pseudo trabajadora del Poder Judicial ni siquiera aplaude porque son enviados, amigos, son porros. Eso es lo que tiene que quedar claro, que son golpistas enviados a reventar este tipo de eventos, a que se distraiga la atención, a querer conmover a las personas diciendo es que nosotros damos la vida por México. Nos envolvemos en la bandera y nos aventamos y puras tarugadas de esas casi casi dramas de película. Pero pues la realidad es como se los platiqué, amigos. Son personas que ya les dijeron millones de veces que no van a tocar a los trabajadores del Poder Judicial que lo que se busca erradicar es a las ratas ratotas que están pues sirviéndose con pala, ni siquiera con cuchara grande. Pero pues ellos les hacen el trabajo sucio. Es como los panistas que van a gritonear ahí al Senado, a la Cámara de Diputados, pues son enviados por empresarios poderosos que están en contra de este gobierno, por Claudio X. González, por órdenes de la Embajada de Estados Unidos y por distintos intereses nefastos. Esa es la realidad, amigos. Es muy difícil que un diputado o un senador o senadora panista realmente por convicción esté peleando por sus puntos de vista. De los pocos que puedo decir es de Beatriz Paredes, que es priista de toda la vida y aunque yo no comparto sus ideales, es seria y defiende sus puntos de vista. Igual Damián Cepeda son serios, son pues si mienten, pero pues ellos lo hacen a su modo y son más serios de ellos y creo que son más autónomos que los demás. Pero hasta aquí dejamos la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.